a su bebé en brazos, sin embargo, tras una impactante escena que se vivió en el barrio El Carmen de la Cabecera de Sololá, en donde muchas personas quedaron realmente afectadas y con crisis nerviosa. Y es que esta madre, ya se dio a conocer por parte de las autoridades, quien aparentemente estaba, como le mencionaba, en estado de ebriedad, fue encontrada tirada en plena calle. Por eso, las autoridades llegaron inmediatamente. Lo que agravaba la situación era que la mujer tenía en sus brazos a su bebé de tan solo dos meses de nacida. Usted puede observar los elementos de la PNC en ese momento resguardando a la bebé. Lo que sucedió es que algunos vecinos reportaron la escena a la línea de la Policía Nacional Civil al ver a la mujer tirada prácticamente sobre la pista, mientras la bebé se encontraba entre sus brazos sin cobijas. Llamaba mucho la atención que aparentemente esta mujer estaba bajo efectos de licor, por lo que inmediatamente llegaron los agentes, cubrieron al bebé del frío y bueno, también hay que tomar en cuenta que algo que afectaba mucho era que prácticamente estaban al intemperie, el bebé completamente descubierto y había llovizna. Así es que inmediatamente la mujer de 37 años de edad fue llevada en la radiopatrulla junto al personal de la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones de rigor. Se espera entonces que familiares de la mujer puedan acudir para así hacerse responsables de bebé de tan solo dos meses, quien necesita toda la protección, amor y resguardo, mientras se puede dilucidar la situación de la madre y que las autoridades puedan proceder para así sobre todo tomar decisiones que resguarden la integridad del menor y por supuesto de esta mujer.